¿Qué pasa con los medicamentos? Bueno, los medicamentos también tienen esta problemática porque cuando se habló de habilitar la compra también se planteó sobre los medicamentos. Entonces aquí hay un capítulo especial, porque el sector industrial nacional dice pero si ya estaba habilitada, ¿qué va a significar? ¿Abrirlo hacia otro tipo de productos? Bueno, aquí el planteo, la sorpresa y la queja. El director técnico es una figura que trabaja con un bloqueo de título para una farmacia en forma exclusiva. Si vos liberás eso, como quieren hacerlo, como se ha hecho en este DNU, yo en Maipú podría regentear 60 farmacias. ¿Y cómo hago para estar en las 60? Porque no tiene un límite, no tiene una reglamentación, no explica cómo. Y si ocurre un problema en una de las farmacias y yo soy sancionado, se quedan sin dirección técnica las otras farmacias. Es decir, genera una incertidumbre en ese sentido. Ha sido hecho a espaldas de los farmacéuticos. No había necesidad y urgencia, esto ya lo hemos explicado mil veces, porque el sistema está funcionando, está funcionando perfectamente. De hecho ha habido un aumento en la matrícula de estudio de profesionales farmacéuticos en el país y acá en Mendoza también. Es decir, la verdad que no le encontramos ningún sentido a eso. Dicen que esto se hace también para bajar el precio del medicamento. Bueno, el precio del medicamento no bajó. Ya llevamos la aplicación de más de 60 o 70 días del DNU y no bajó el precio del medicamento. Por el contrario, aumentó en forma realmente importante. Y no va a funcionar porque ya esto lo vivimos en la década del 90 con cabalos y no funcionó. Es decir, no conocen el sistema nuestro y lo que hace, lo hace un economista que no conoce cómo funciona el sistema farmacéutico en Argentina. Bueno, parte de la problemática y la explicación desde el sector de los medicamentos. Un par de salvedades. Por un lado, una medida transitoria de la que todavía no se tienen detalles, pero que aún en su condición de breve tendría una lentitud en ser implementada porque advierten los importadores que para hacer todo el proceso de una gestión comercial, de que embarquen, de que reciban y distribuyan, va a tardar tiempo. No es inmediata para tirar los precios hacia abajo. Segundo, una queja muy propia nuestra, el interior del país. ¿Qué dicen desde aquí de algún sector hipermercadista y mayorista? Bueno, algún importador, sobre todo en Buenos Aires, va a traer los elementos y va a ponerle la sobrecarga logística o los sobrecostos que quiera hacia el interior. O sea que en el interior, seguramente, el beneficio pretendido de esta medida tampoco lo vamos a ver.